Yo concuerdo de la mayoría, César, la actitud y las individualidades. Ahora, lo que dice César, Oscar, yo no entiendo por qué... O sea, primero que todo, Reinaldo hace una convocatoria en la cual él dice que va a aprobar jugadores de la selección. Entiéndese que sea para las eliminatorias. Es lógico que si en ese momento hay un jugador que no rinde lo que tiene que rendir, sale y entra otro para él mirar si ese otro le da resultado. No siendo de que esos jugadores no sean buenos jugadores y nosotros los conocemos y sabemos qué clase de jugadores son. Entonces, cuando Luis Díaz sale es porque se está aprobando jugadores para el técnico tener su conclusión. Últimamente él tuvo la conclusión de que Luis Díaz era titular de la selección y lo mantuvo. Y afortunadamente Luis Díaz aprovechó la oportunidad porque en su momento lo sacaron y él no quería que lo volvieran a sacar y él quería estar de titular. Entonces, él se esforzó más, se entregó más para eso y ahí se descubre que Luis Díaz la importancia mucho mayor. Para mí no es asombro, para mí es que él encontró su puesto porque él mismo se esmeró más y trabajó más para él llegar a hacer lo que es mostrando sus cualidades. Óscar.